¿Qué pasa familia? Por fin, después de cinco años, Joaquin Phoenix vuelve a ponerse el maquillaje de payaso en este primer tráiler de Joker Folia Deus, Joker 2, Joker locura para dos, eso ya lo dejo a vuestra lección, decirlo como queráis, yo le voy a decir Joker 2, que me sale más fácil. Y bueno, esto es una secuela de la película de 2019, que reinventó la figura de un personaje que hasta el momento conocíamos como uno de los mejores villanos de Batman, y bueno, Todd Phillips repite en la silla de director, en un proyecto independiente que no tendrá ninguna continuidad en el nuevo universo compartido que prepara J. Gunn para DC y ha subido la apuesta hasta unos límites que nadie imaginaba al principio del proyecto. Recordemos de que la primera película del Joker tomaba como referencia al Rey de la Comedia y a Taxi Driver, dos grandes películas de Martin Scorsese, y bueno, Joker 2 ha cambiado de registro y ha tenido influencias de los mejores musicales de la historia, aunque Joker 2 no será un musical, según ha comentado su director, pero de eso hablaremos luego. Ahora vamos a lo importante, así que, ¡dentro tráiler! ¡Dentro tráiler! ¡Nos vemos, chicos! ¡Dentro tráiler! ¡Dentro tráiler! ¡Dentro tráiler! Tocamos la música, para nos hacer malos. para equilibrar las fracturas dentro de nuestras vidas. No soy nadie. No he hecho nada con mi vida como tú. Let's get out of here. Tell us, what's changed, aren't there? I'll tell you what's changed. I don't know anymore. That's what we should be talking about. I want to see the real you. Increíble el tráiler, ¿no? Y ya hemos podido escuchar una nueva versión de What the world needs is love, cantada originalmente por Jackie The Shadow. Y bueno, en este primer vistazo podemos intuir cómo se conocerán Arthur y Harley. Aquí los vemos representados como pacientes del psiquiátrico Arkham. Y cómo inician una relación romántica en la que la locura para dos parece llevarles por ensoñaciones danzarinas. Pero sin duda lo más comentado y el mejor momento del tráiler es ese plano en el que vemos a Arthur hablando con Harley a través de un cristal donde ella dibuja con su pintalabio una sonrisa roja en la mampara. Y entonces Arthur, con un movimiento sutil, se coloca de tal manera de que esa sonrisa pintada y la suya propia se funden en una sola y hacen la sonrisa del Joker. Y nada, es un plano muy simbólico y que ejemplifica el tono de la versión del Joker de Todd Phillips, ¿no? Pero pocos recordarán que no es la primera vez que se utiliza este recurso con el villano de Batman. En la campaña promocional del Caballero Oscuro, la película de Christopher Nolan, por la que Eddard Leyer ganó el Oscar al Mejor Actor, se lanzó con un póster con la silueta de su Joker y el lema Wise of Sirius calcando la misma idea que se ve representada en el tráiler, con una sonrisa dibujada en rojo sangre. Y el rostro de Leyer difuminado, colocado por detrás de tal forma que simula que es su verdadera boca. Y bueno, recordemos de que Leyer y Fenix comparten el honor de haber ganado la estatuilla de la Academia de Hollywood gracias al mismo personaje, el Joker. Y esta referencia u homenaje al añorado actor del Caballero Oscuro puede ser más que un rebuscado guiño si recordamos las primeras imágenes que se filtraron del rodaje del Joker 2 en las que veíamos a un payaso muy similar al interpretado por Leyer en 2008 y sospechosamente esa imagen en concreto ha desaparecido de las redes. Y bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Joker 2 parece la de Alán, pero no es un musical, así lo explicó el director Todd Phillips y estas son las palabras que dijo él, ¿no? Bueno, nunca hablamos de la película de esa manera, pero me gustaría decir que la música es un elemento esencial para mí eso no lo ha distanciado mucho de la primera Arthur es un tío raro y distante, pero tiene música en su interior posee cierta gracia, eso dio forma al baile de la primera película y no creo que sea muy distinto en esta es diferente, pero creo que tendrá más sentido cuando la veáis eso ha dicho Todd Phillips en una entrevista y nada, vamos a ver otra vez el tráiler comentando poco a poco porque el tráiler es una locura como va a ser la película, ¿no? Hay momentos en que vemos a Harley haciendo cosas que ya hizo Arthur en la primera película puede ser que Harley sea todo imaginación de Arthur o puede ser que no, que la conozca de verdad ya vemos que en la primera película Arthur se enamoró también de su vecina y todo lo que pasó en la película con ella de paseos por la ciudad yendo al teatro a verlo actuar yendo al hospital con su madre todo eso era su imaginación puede ser que Harley también venga de esa imaginación de Arthur vemos a una Harley que está hospitalizada en el hospital de Arkham ya no la vamos a ver como es la verdadera Harley que era la psiquiatra de Arkham ahora la vemos como una loca más allí dentro del hospital y eso, vamos a analizar detenidamente el tráiler así que, ¡dentro tráiler! bueno, aquí vemos a un Arthur encarcelado muy tranquilo los guardias riéndose de él como contando, cuéntanos un chiste vemos a Arthur muy triste hasta que llega este momento en la que vemos ya a Lady Gaga haciendo de Harley Quinn en el coro de, en el coro de la cárcel en el coro del hospital ahí vemos que a Arthur ya, sé como que se le cambia la cara como ve a un ángel aquí vemos esta parte que vemos a Arthur con los cuatro policías y vemos los paraguas negros vemos los paraguas negros, ¿no? veamos la siguiente imagen él mira para arriba y ya los paraguas son de colores aquí vemos que Arthur sigue con esa locura no sabemos si lo que vamos a ver todo es va a ser otra vez su imaginación va a ser todo realidad no sabemos eso no sabemos si es Harley Quinn es de verdad o es de mentira hasta el momento que no veamos la película no lo podemos saber ahora mismo aquí vemos otra imagen es que claro el tráiler es como ver el tráiler la primera película pero siendo ella el Joker ¿no? porque claro también en verdad la primera película del Joker la del 2019 al Joker lo que es el Joker en sí lo vemos en el final de la película ¿no? en el momento que él sale ya presentado como el Joker en el en el show de Murray ahí es donde ya vemos en realidad al Joker y nada lo que vemos del Joker en la primera película creo que son 10 minutos de Joker aquí vamos a ver al Joker ya como es el Joker pero claro aquí vamos a ver a una Harley Quinn que más o menos está haciendo lo mismo que hacía él al principio ¿no? esa subida de la escalera aquí hay otra parte la parte del del disparo que lo hace dos veces en la primera parte una lo hace se lo hace a la chica a la vecina y otro lo hace en el ascensor con la vecina y hay otra parte más que no me acuerdo en qué momento lo hace boom este momento esto es brutal esto es cine macho esto es cine aquí hay otra parte salgamos de aquí puede ser que salgamos de aquí como que nos vayamos a nuestra imaginación o es eso ¿no? yo creo que Harley Quinn va a ser en todo momento propia imaginación de Arthur del Joker eso sí este año ya lo estoy diciendo yo aquí estamos a 10 de abril Lady Gaga Lady Gaga se va a llevar el Oscar a la mejor actriz y espérate que no se lo vuelva a llevar Joaquin Phoenix por segunda vez consecutiva interpretando al mismo personaje que veamos un doble premio mejor actriz mejor actor pero va por ahí van por ahí los tiros y aquí es ese momento ¿no? que le dice ya salgamos de aquí y aparece en ese rollo la 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 con estas escenas es que es brutal aquí vemos a Arthur corriendo porque viene detrás el Joker aquí vemos lo que es lo que es el el plató del programa de Murray ¿no? que están presentados ellos dos recordemos de que ya en la primera parte de Arthur Joker le pega un tiro en la cabeza a Murray y aquí vemos de nuevo el escenario ¿no? del show de Murray pero bueno son locuras de ellos aquí lo vemos a las dos bailando aquí vemos a una Harley Queen miren esa mirada esa cara se va a llevar el Oscar a la mejor actriz el año que viene por esta película se lo va a llevar es que mírala aquí esta esta imagen si os digo la verdad a mí si os dais cuenta para mí el CGI está fatal es como que esta parte también va a estar en la mente de ella o de él porque si vemos para mí ese momento de Arthur del Joker en esa escalera es como que la han agarrado de la otra escalera y lo han pegado ahí miren el CGI miren a ella también para mí como que lo han pegado esta parte del trailer este CGI está para mí mal hecho en la película ya veremos por qué pero para mí esa imagen del Joker es de la primera película lo siento además también podemos ver que detrás hay un fondo negro tiene parte que también va a ser un cachito del musical pero tal aquí por favor el Joker vestido de blanco qué imagen por favor es que estos cines Toffin y la vuelta a hacer brutal aquí vemos como que se van a casar ¿no? ahí está una capilla Lady Gaga bailando por esa pasarela el Joker al fondo esperándola vemos al lado del cura el niño de la sarra que es el amigo suyo de la primera parte ¿no? al chiquitín está ahí agarrando los anillos aquí momentazo este sí que es momentazo la 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 con ese hotel Arkham de fondo y ellos dos bailando aquí vemos esa también esta escena de Lady Gaga Harley Quinn maquillándose como Arthur Fletch en la en la primera película aquí vemos otro momento aquí bueno aquí vemos el momento que vimos ayer todo el mundo por la mañana para anunciar que el trailer se estrenaba por la noche vemos a un Arthur llorando pero con una cuerda si la veis aquí está atado a una cuerda para que no se escape aquí vemos una explosión que vemos cámaras por aquí tiene pinta de que también puede ser el show de Murray aquí una una Harley Quinn apuntando al Joker con una pistola no sabemos por qué en este momento no tenemos una idea de por qué está pasando eso y aquí vemos y se me fue otra vez esa parte que es donde quiero llegar yo aquí vemos aquí vemos a una Harley Quinn maquillándose esos labios rojos como hizo el Joker cuando ya al final de la primera película cuando ya lo sacan del coche de policía porque la ambulancia se ha estrellado y lo sacan todos sus como se podría decir sus payasos esa rebelión que ha creado de payasos lo sacan del coche de policía y él ya se ve como un dios y ve que está lleno de sangre y hace así esa parte también es buenísima aquí vemos un Joker que también tiene pinta de que en este momento estará cantando y bailando y aquí vemos ese ese homenaje que le hace Tom Philly al Joker de Edad Leyer del Caballero Oscuro y este momento es como como encuadra es que esto es la película de el año pero tenemos que esperar hasta octubre por ahora la película del año es Gochilacón vamos a esperar que llegue octubre para ver este pedazo de peliculón y nada Todd Philly la ha vuelto a hacer esto ha sido el trailer de El Joker espero que os haya gustado dejadme en comentarios si habéis visto alguna referencia más a la película anterior yo creo que ya hemos comentado un poco todo vemos a una Harley Quinn haciendo más o menos lo mismo que hacía Arthur en la primera película subiendo las escaleras bailando por las escaleras haciendo lo del disparo maquillándose los labios como hace también el Joker al final mi idea es que lo que yo pienso es que Harley Quinn va a ser todo imaginación de de Arthur esa chica no no va a existir en realidad va a ser todo imaginación de él y para mí se van a llevar el Oscar al mejor actor y a la mejor actriz el año que viene estos dos monstruos porque son dos pedazos de de actores y nada familia suscribiros dad like dejar comentarios hacer lo que queráis voy a decir esa gran frase que decía Murray al final de su show para terminar que sería gracias por sintonizarnos buenas noches y no lo olviden así es la vida